¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo mal que estás trabajando en ciertos temas? Putas indignan, carajo. No mames, a Dios lo estás tocando. Bueno, Dios me lo paso por los huevos porque Dios no existe, ¿no? Entonces, si Dios no existe, pues ¿cómo va a estar creyendo en gente que es infalible? O sea, no hay que mamar, ya hay que bajarle un poquito. ¿Por qué es de tanta preocupación para el hijo del rayo lo que sucede cuando decimos algo dentro de Morena que esté mal? Porque la gente está unobilada en un gran porcentaje. No significa todo eso. Hay mucha gente muy inteligente, muy visionaria, que se está dando cuenta que en 2018 la fecha no es decisiva no solamente para la nación, sino también para Morena. Porque gane o pierda López Obrador, ¿cuál va a ser el destino de Morena? Esa es la pregunta. Si gana Andrés Manuel, ¿cuál sería el escenario para este partido político? Porque también ya estamos hartos que le hacen a la mamada con que es un movimiento. No, no, no. Es un movimiento, pero es un partido que recibe lana del erario público. Es decir, hay dinero tuyo y mío metido para que Morena esté funcionando. Ya no son los tiempos en que decían quién sabe de dónde sacará dinero Andrés Manuel. Ya está muy clarito. Entonces, el asunto está en que este instituto debe ser el ejemplo para los demás. Volvemos a insistir. Tiene que estar transparentando absolutamente todas sus acciones, su estructura y, por supuesto, su proceder en todo lo electoral y absolutamente en todo. Esta cuestión de que solamente a Morena se le debe de perdonar todo y que no se debe de hablar mal del movimiento de la generación nacional es un verdadero peligro. ¿Por qué es un peligro? Muy sencillo. Porque no podemos poner a un grupo de personas que crean que todo lo que haga ese gobierno es infalible y maravilloso y bendito. En algo se tendrá que equivocar y todo el mundo la caga. Entonces, esta preocupación que tenemos nosotros tiene que ver con esta posición que toman algunos que se radicalizan y dicen ¡Malditos desgraciados! ¡Ya nos traicionaron! ¡Ya cállense! ¡Dejen de estar proyectando, hijos de la chica! ¡De verdad! ¡No mamen! ¡No se estén proyectando! Si usted lo está traicionando su vieja, su novio, alguien en su cama lo está traicionando, no vengan a sacar sus dramas personales a la vida política y social del país. ¡Ya ubíquense! ¿Por qué? Porque, miren, imaginen ustedes nada más. Fíjense nada más. Alegan de que si alguien habla de democracia en Morena es un traidor. Sin embargo, se recibe a los traidores perradistas que se quedaron haciendo el Pacto por México y los presenta Andrés Manuel en una plataforma y todo el mundo les aplaude y les dice ¡Bienvenidos! Hay gente que está escribiendo y dicen ¡Es que todos se adhieren! ¿Quiénes se adhieren? Los mismos con los que ya estaba. El problema que tuvimos en 2006 y 2012 fue con ellos. O sea, no está presentando una lista de ganadores y vencedores. De pronto dicen ¡Viene alguien del Partido Verde! Y la plaza aplaude. ¡Ay, guau! Una regidora de un municipio lejano. ¡No, mamen! Eso no es traer ganadores. Entonces, ¿por qué no vamos a estar criticando? Imaginen ustedes, es el instituto que dice que es el cambio verdadero. Pues es el que más hay que estar analizando y criticando. No vengan con sus pendejadas estas de que ¡Es intocable! ¡Y ya se vendieron! ¡Y qué horror! ¡Y son traidores mismos! ¿Saben qué opinamos de esas traiciones de las que ustedes alegan? ¡Nos valen madre! Porque lo que no vamos a traicionar es a la democracia en este país. Ni, por supuesto, no vamos a estar traicionando a la dignidad de un pueblo que durante muchos años se ha partido la madre para poder lograr un movimiento de regeneración nacional. Y ahora que venga cualquier hijo de vecina, cualquier pelagato, a decir cómo se hace una encuesta, cómo se va a definir, quién va a anunciar y todo esto, sin transparentarlo frente al instituto electoral, sin transparentarlo frente a un tribunal electoral. ¡Hora qué chingado es eso! O sea, ahora es fascismo al estilo morena. Entonces ya hay que reaccionar. Ese es un asunto con el compromiso con el pueblo de México. No es un asunto del compromiso con los batres. ¡Ay, con la chingada! ¡Ay, ya, ya, ya! ¡No mamen! ¡No mamen! La agenda de la democracia a nivel nacional es lo más importante y tenemos que recordarlo siempre. Ahora, ¿qué es importante también hay que estar recordando? Miren, hay una serie de pseudo-intelectuales. Yo pensé que eran intelectuales y ya nos dimos cuenta que son pseudo-intelectuales que andan por ahí también muy morenos. Pues resulta que algunos de ellos hasta por Twitter me estaban diciendo ¡Ahora sí te has merecido que te bloquee! ¡Uy, puta madre! Pues si ya me vetó Milenio cuando hablé contra Peña Nieto, pues ahora me vetan estos cabrones porque hablo mal de Andrés Manuel, ¿no? Ahora resulta que la censura de Milenio es idéntica. No voy a mencionar los nombrecitos de ciertos chaparritos bigotones que andaban ahí haciéndole a los censuradores, ¿no? ¡Mamen! Ya casi que son inquisidores y por ahí les va a tocar otro tema para que más se reencabronen todos. Oigan, ¿han visto cómo ha avanzado Movimiento Ciudadano? Pues resulta que mucha gente está emputada porque Movimiento Ciudadano se pasó al frente amplio. ¿Se pasó? No. Morena le hizo el feo. Miren ustedes, en Jalisco pasó algo muy interesante. Movimiento Ciudadano ha crecido de manera impresionante, desproporcional. Enrique Alfaro es responsable de esto, es el actual alcalde de Guadalajara. Esta infraestructura que tiene este partido, bueno, pues obviamente estaba de la manita para estar con Morena, con Andrés Manuel. Sin embargo, Morena, pues le hizo el feo. Entonces Movimiento Ciudadano dice, bueno, pues yo qué voy a hacer, tengo que seguir trabajando, es un instituto político, su deber es ganar votos, es seguir creciendo en los intereses de este partido, pues es lo normal. Para eso está esta democracia como está. Si a alguien no le gusta, pues que acabe con la democracia. Pero bueno, el chiste es que Movimiento Ciudadano tiene esta posición de estar creciendo y bueno, pues hubiera sido excepcionalmente bueno que lo hiciera con Morena. Sin embargo, no lo hizo. Y ahora resulta que como se va al frente amplio, hay gente que ya está sembrando odio contra Movimiento Ciudadano. Vamos a clarificar dos cosas de Movimiento Ciudadano. Primero, Movimiento Ciudadano, que era Convergencia, no sé si han visto que ostente el águila juarista. Muy bien, esa águila juarista que fue la que utilizó Andrés Manuel en 2006 para erigirse presidente legítimo de México, a lo cual yo también voté porque así fuera denominado este caballero, en el cual seguimos creyendo y creemos además que sigue siendo la esperanza de México el único camino para poder salir de este desmadre. Pues bien, Movimiento Ciudadano Convergencia tenía diputados, tenía infraestructura, bla, bla, bla. Y parte de esa estructura y dinero también se le dio al Movimiento Andrés Manuel López Obrador para que subsistiera. Cuando la gente decía ¿de dónde sale dinero? Pues salía también del apoyo del PT y del Movimiento Ciudadano. Quien no lo quiere aceptar, bueno, pues tiene que estar idiota para no aceptarlo. Pero en realidad de ahí viene. Ahora, no solamente eso, me consta a mi primera persona que había diputados de Movimiento Ciudadano que me decían que daban un varote cada mes apoyando al Movimiento Andrés Manuel López Obrador. Ah, bueno, pues resulta que Movimiento Ciudadano siempre ha sido aliado de Obrador, siempre de Andrés Manuel, siempre. Pero ahora, como ellos también crecieron, tienen todo el derecho a negociar de otras maneras, no nada más de supeditarse. Enrique Alfaro, pues obviamente, ¿por qué se va a supeditar? Tiene que llegar a un acuerdo con Morena. Ahora, si Morena no lo quiere, pues Movimiento Ciudadano tiene la razón de hacer lo que quiera, irse solo o aliarse a quien se linche la gana. Y bueno, ¿por qué se va a medir así? ¿Por qué vamos a decir que Movimiento Ciudadano es traidor? Si gente que firmó el Pacto por México, pues ahora ya está metida en Morena. Así que esperamos que evidentemente en Morena, si haya democracia, porque en la esperanza de México se transparente todo lo que está ocurriendo. Y por supuesto, para que no digan que inventamos, vamos a empezar a dar a conocer todos los mensajes que nos han mandado simpatizantes y militantes de Morena de todo el país y de Estados Unidos en donde nos van nos van divulgando cómo hay imposiciones, cómo se excluye a tanta gente que hace buenas cosas para Morena. Y bueno, porque pues no nos creen, creen que somos unos golpeadores. Bueno, pues ahí lo teníamos todo guardado. ¿Por qué lo teníamos guardado? Porque todo tiene su momento y su tiempo. Había gente que de Morena nos decía que no habláramos de lo que estaba pasando en Veracruz, calladitos, todo, que todo se vea muy bonito y en orden. Pues ¿saben qué? Por andarnos decían traidores, por andar pensando que nosotros nos vendemos, pues les vamos a sacar toda la verdad para que se sepa cómo en todo México hay una bola de estupideces que están generando y que nadie está haciendo nada para detenerlos. Porque nosotros podemos creer en Andrés Manuel, pero necesita un partido político de verdad. Y lo que está sucediendo ahorita, que el ejemplo más grave es cómo les reventó el problema de la encuesta entre Sheinbaum, Batres y Monreal, pues les reventó en la cara en la Ciudad de México y ahora sí es un problema en todos lados. También vamos a hablar directamente de cómo podemos analizar bien esta encuesta, todas las demás encuestas, desde hace mucho tiempo les decíamos que no hay que valorar ninguna encuesta, no hay que darles ninguna palomita y sin embargo pues se desgarran las vestiduras ahora por esta. Así que el hijo del rayo, llámenlo como quieran, pero que el hijo del rayo sí es demócrata y el hijo del rayo va a seguir diciendo la verdad.